Yo soy Marce, la recicladora más conocida como la primera recicladora influencer. A través de las TIC encontré muchas herramientas para crear conciencia. Los colombianos, por ejemplo, en el recicla delante no tienen ni idea cómo separar sus residuos en casa. Y pues todo el mundo tiene celular actualmente, así que lo que yo hice fue esparcir mi conocimiento de reciclaje y llevarlo pues a los colombianos que lo quisieran ver y a los que no lo quisieran ver también, mi amor, porque les aparezco en todo lado, les hago videos, canciones, mejor dicho me les meto al rancho para que todos aprendamos a reciclar y pues qué mejor herramienta que las redes sociales para mostrar ese conocimiento. ¿Por qué debería ganar el reconocimiento a ABA? No, pues creo que ya han sido muchos años de esfuerzo en las redes sociales, ya llevo cuatro años haciendo contenido R, re fácil, re bacano y re diferente para que este mensaje llegue a todos ustedes. Entonces pues creo que sería bacano ganármelo para seguir más motivada y seguir enseñándole a todos los colombianos y gente de otros países porque gracias a Dios el público se ha aumentado y ya me sigue gente de México, de Brasil, de Ecuador, de Perú. Entonces ha sido un proceso de verdad re bacano poder hacer redes sociales con propósito.